Cuando estas élites o estas personas con esas malas intenciones logren hacer esto, pues la humanidad que se prepare, porque caos mundial se va a desatar, luto a nivel mundial, pues a la falta de Jesús en la vida del hombre, pues el pecado reinará y la paga del pecado es la muerte. En este video quiero ponerte una revelación que tuvo un hermano donde éste revela un plan maquiavélico, un plan satánico, un plan macabro, el cual es para perjudicar a toda la humanidad, hermanos. Es importante que usted escuche este video, que le preste atención para que lo pueda entender, porque la información está ahí. Y quizás usted no lo sienta tan impactante, pero el mensaje que viene este hermano a darte, o mejor dicho, lo que él viene a revelarte, la revelación que él recibió de parte de Dios, de parte del Señor, va a impactar tu corazón. Y es necesario que después de escuchar esto, ores a Dios, pidiéndole a Dios misericordia, porque si logran hacer esto, y mire, está en camino, eso lo están ejecutando, pero si logran llevar esto a cabo, podríamos decir que es el mismo fin de la humanidad. Hola, ¿qué tal? Les habla su hermano en Cristo, el hermano Jeffrey Medina. Hemos decidido aprovechar esta ocasión para traer sobre el mundo entero el mensaje que el Señor Jesús nos entregó el día 14 de julio a las 5 de la mañana. Escucha bien. Pero antes, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, el cual se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 24. Vamos al verso 12. Mateo capítulo 24, verso 12. Vamos a leer hasta el número 14. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 12 en adelante. Y la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo van a ser pronunciada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Vamos a leer también el 15 porque está muy interesante. Donde dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Que interesante esta parte. Esta parte aquí en el verso 15 dice, cuando ustedes vean abominación dentro, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Entonces, el que le entienda, dice el Señor, la abominación fuerte va a ser cuando se apareca el falso Cristo a Israel. Ahí va a ser lo fuerte. Dice, claro, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Es algo muy, pero muy claro, lo que ya se está manifestando en el mundo entero. Pero verdaderamente el mensaje no es en ese verso que estamos hablando. El mensaje que el Señor me mandó a entregarle al pueblo se encuentra en el verso 12 y 13. Donde dice, claro, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es ahí donde el Señor quiere que yo me enfoque. Gloria a Dios. Y es para decirle lo siguiente, mis hermanos. Van a haber muchos buideros, como dicen en buen dominicano. Va a haber muchos correderos. Tendremos que orar más. Vamos a apretar más en la oración. No nos aflojemos en la oración. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice el Señor. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a tener que apretar más en la oración y en los ayunos también. El enemigo está redoblando su fuerza. Los contrarios a nosotros, nuestros enemigos están ayunando dos días a la semana. Y ustedes saben, cuando yo le hablo de nuestros enemigos, ya ustedes saben a quiénes me refiero. Esta persona está ayunando dos días en la semana para destruir la iglesia de Jesucristo. Y precisamente eso fue lo que Jesucristo me dijo en una revelación. A través de su Espíritu Santo, me dijo, dile al pueblo que van a tratar de borrar mi nombre de toda la tierra. Oiga bien, es algo muy profundo. El Señor me dijo que le diga al pueblo, a través de su Espíritu Santo, el Señor me reveló y me dijo, que le diga al pueblo que van a tratar de borrar el nombre de Jesucristo, su nombre, que van a tratar de borrarlo de toda la faz de la tierra. Es decir, que nadie podrá hablar de que Jesucristo murió por nosotros, de que Jesucristo viene a buscar a un pueblo santo. Nadie va a poder hablar de nada de eso. Se va a borrar casi por total el nombre de Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, incluso ya comenzaron a decir por ahí que el nombre de Jesucristo, que ese no es el nombre de él, que es Joshua, que es Joshua. En fin, es que los judíos ortodoxos y los ultraortodoxos están tratando de cambiar la versión. Y verdaderamente su nombre es Jesucristo. No se lleven de ninguna falsedad que ustedes oigan por ahí. No se dejen engañar de que Joshua, de que Joshua. No, 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 no. Vamos a ponernos claro. Además, la salvación no depende de que si él se llama Joshua o si se llama Joshua o si se llama Jesucristo. No, la salvación suya y la mía, que no se le olvide. La salvación suya y la mía depende de la obediencia que nosotros tengamos delante de nuestro Dios. Así que vamos a olvidarnos de eso. Y es necesario que tengamos presente que Jesucristo murió por nosotros. Porque eso es lo que quieren borrar del mapa del globo terráqueo de todo el planeta Tierra. Quieren borrar de que Jesucristo murió por nosotros. Eso fue lo que el Señor Jesucristo me reveló a través de su Espíritu Santo el día 14 de julio. Ya eso va a ser, ya tiene dos semanas eso. Eso fue el 14 de julio. Eso es de frequecito. El 14 de julio a las 5 de la mañana el Señor me reveló esta profecía y me dijo que le diga al pueblo que va a tratar de borrar su nombre de toda la faz de la tierra. Entonces, ahí fue cuando me acordé de lo que el Señor dice en Mateo 24, versos 12 y 13, donde dice claramente que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oiga esto, amigos y hermanos que me escuchan. Dice el verso 13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, que vamos a tener que enfrentarnos. Es una guerra, mi hermano, es una guerra. Tenemos que pedirle a Dios en oración que nos dé mucha fuerza y sabiduría y que no nos falte la fe, porque si nos falta la fe, tendremos problemas. Muchos cristianos se están devolviendo, muchos cristianos se están descarriando. Que el Señor reprenda toda malicia del enemigo de las almas. Pero dice la Biblia claramente que si nosotros nos mantenemos en oración pidiéndole a Dios, tendremos nueva fuerza. Así que vamos a pedirle a Dios que nos llene de su fuerza. Recuerde la revelación. El Señor dice que no fallemos, que no le fallemos, que no nos devolvamos, dice el Señor. Pero que no dejemos de creer que Él murió por todos nosotros. Así que ya usted lo sabe, mis hermanos que me están escuchando en esta hora. Van a tratar de borrar el nombre de Jesucristo de toda la faz de la tierra. Van a decir que Jesucristo, que eso es mentira, que Jesucristo no viene en nada. Y que Jesucristo no murió por ninguno de nosotros. Y que eso es de perdón de pecado, que eso no existe. Todo eso viene. Y el Señor me lo reveló. Y en este momento se lo estamos declarando a través de este canal. Esperamos que sea de gran edificación para su vida. Vienen muchas persecuciones para el pueblo. Muchas personas se van a devolver del camino. Porque van a ver muchos cristianos morir. Muchos cristianos se han encarcelado. Hay quienes dicen que no, que no viene persecución. La persecución viene. Lo que no hay para nosotros es tribulación. Tribulación es una cosa y persecución es otra. Muchos de nosotros seremos encarcelados. A muchos de nosotros nos van a quitar los derechos. Así que vamos a apretar la tuerca. Vamos a apretar la soga. Para que no nos dejemos mover. Vamos a orar más. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza. Porque de que eso viene, viene. Les repito. Nos van a querer quitar el derecho a los cristianos. Ya todas esas leyes están casimente aprobadas. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza. Y el que es sabio de nosotros. Pero pídenle a Dios en oración. Señor, si tú ves que yo me voy a perder. Prepárame y llévame. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Les repito. Los que son cobardes. Los que tienen miedo. Díganle, Señor. Si tú ves que yo no voy a poder seguir sirviéndote. Prepárame y llévame. Porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán. Así que vamos a pedirle a Dios valentía. Y los que son medio cobardes que le pidan a Dios que le dé fuerza. Y que le dé fe. Y que si es su voluntad que se lo lleve. Porque si usted le pide al Señor que se lo lleve. Él se lo lleva. Así que esto era todo. Gracias por escucharme. Esperamos vernos pronto allá en la Morada Celestial. Y oremos siempre por la venida del Señor. No dejemos de orar para que el Señor no tarde en venir a buscar a su pueblo. Y que siga cada día añadiendo al pueblo de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Fueron estas palabras. Que Dios le bendiga a todos. Y nos ayude a todos a salvar nuestras almas. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. La revelación específicamente. ¿Cuál es? Intentarán borrar el nombre de Jesús. Para nadie es un secreto. Que estamos siendo poco a poco silenciado. Para nadie es un secreto. Que ya en muchos países. Mencionar el nombre de Jesús. Se castiga como un delito. Para nadie es un secreto. Que hay países que tienen. A Jesús. No como un héroe. Sino como un criminal. Así lo he leído. En algunos periódicos. Hay países que usted va. Y dentro de las normas. Está que no puede hablar de Jesús. Ni llevar Biblia. Nada que tenga que ver. Con religión. Y esta es la revelación. Que van a intentar. Ocultar. Silenciar. Que no se pronuncie. El nombre de Jesús. Facebook. Facebook en una ocasión lanzó. De que. Iba a prohibir. Que se hablara. De religión. En las iglesias. En su plataforma. Perdón. Y mucha gente se alborotó. Hasta ahora todavía se puede. Pero el alcance es muy poco. Normalmente para los canales cristianos. Ahora mismo es difícil. Poder llevar un contenido. A mucha cantidad de personas. Porque poco a poco. Están estableciendo restricciones. Que va acorde. O señala. Que esto es lo que buscan. Frenar. La expansión del evangelio. La mención de la persona de Jesucristo. Y por lo tanto. Que las personas entonces. No puedan convertirse. A lo que va a traer como consecuencia. Hermano. Perdición para la vida de las personas. Porque al momento. Que una persona. Se aleje de Jesús. Al momento que una persona. No quiere saber de Jesús. Eso es como si estuviese cavando. Su propia. Tumba. Hermano. Imagínese. Un mundo. Donde no se pueda. Hablar de Jesús. Donde no se pueda. Predicar. El pecado. Va a ir en aumento. El odio de la persona. Va a crecer. Porque. El único. Que puede. Depositar. Eso que se llama. Amor en nuestra vida. Se llama Dios. Dios. Y si no lo predicamos. Y si no lo presentamos. A las personas. Que van ellos a saber. Lo que es amor. Viviremos. O los que vivan. Estarán en un mundo. Lleno de traiciones. Mucho peor. Que ahora. En un mundo. Donde tú podrías. Una persona. Podría ir caminando. Por las calles. Y venga otro. Y le. Pegue un fuetazo. Y le. Le quite la vida. Y lo peor. Juicios de Dios. Sobre todas esas naciones. Que apoyen. Y promuevan. Esto de. Eliminar el nombre de Jesús. De borrar el nombre de Jesús. Así que hermanos. Esto no es un juego. Eso es una realidad. Esto es algo que se está viendo venir. No es una revelación. Así cualquiera. Tan común. Bastante corta. Pero. Creo que es importante. Que nosotros considere. Consideremos esto. Y oremos. Por esa gente. Que tienen ese plan. Macabro. Sabemos que hay grupos. Que se oponen. A la imprenta de la Biblia. A la predicación de la Biblia. Porque la Biblia. Prohíbe ciertas cosas. Que esos grupos. Aman hacer. Y quieren hacer. Y por lo tanto. Está ese forcejeo. Y van a buscar la manera. Hermano. De sacar el nombre de Jesús. De borrar el nombre de Jesús. Quizás no lo van a poder hacer. Como. En nosotros. Porque nosotros. Ya estamos plantados. Pero recuerden. Que viene una generación. Ahí. Más adelante. Y el cual. Esa generación. Es donde ellos. La proyección de ellos. Es atacar. A esa. A esa generación. Que viene ahí. Hermanos. Gloria al Señor. Así que. Estemos atentos. Hermano. A todo. El contenido de este canal. Suscríbase. Active la campana de notificaciones. Y comparte este video. Deje su comentario. Hermano. Eso no cuesta nada. Que usted vea este video. Y le dé un like. No cuesta nada. Hermano. Usted suscribirse al canal. No le digo. A veces no hay tiempo. Para emitir un comentario. Porque ya usted. Muchas veces. Está viendo el video. Y está haciendo algo. Ahí se entiende. Usted va. Con el dedito. Y le da un like. O se suscribe. Si puede. Entonces usted. Deja su comentario. Yo trato de responder. Cuando me entran mucho. Pues ahí ya. Se me hace un poco difícil. Pero trato de responder. También mi número. Aparece en pantalla. Se puede comunicar conmigo. Sin problema. Si tiene alguna pregunta. Alguna duda. Pues Dios le bendiga. De manera especial. Hermanos. Y nos vemos en un próximo video.